¿Qué es la espiritualidad del agua? 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 La espiritualidad es mucho más concurrente al tema de la espiritualidad, ya que ellos lo viven, porque hacen sus huajtas, como nosotros lo decimos en el altiplano, pero para ellos son sus rituales que hacen el tema de la espiritualidad. Y eso se puede ver en la laguna Isireri, que está en Mojos. Ellos tienen una creencia sobre la víbora, la víbora que cuando lo sacaban se secaba el lago. Entonces, tendría que estar inmerso dentro del lago para que siga existiendo el agua, para que también de esa manera ellos tengan su fuente de vida y su espiritualidad siga presente entre sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Qué es la espiritualidad del agua? ¿Qué es la espiritualidad del agua?